Cuando te pongo nervioso soy más tonto que pedirte una ensalada en el bocadín, soy un inútil. Cuando me pongo nervioso soy menos el nivel que el poeta en mujeres, hombres y viceversa, soy un canajá. Cuando me pongo nervioso soy más inútil que el Vax del Madrid, soy un caputo, así soy yo. Si oíste y lo que te dije, verá que ese cobalde no hace falta que yo te encuentre ya lo piste y cuando los nervios me entran me vuelvo yo al bájala, 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 bájala. Pero al mismo también yo lo tengo y en vez de colorado con los nervios yo me pongo grimarengo. Y en nuestro trabajo yo no pego ni un carajo, pero a cada cero le llega siempre su sancelín porque yo tuve la mala vida de hacerme artificiero y me le pico a quitar la bomba del mundo carnavalero Y te recuerdo a la sultana que tiene fecho cortable, porque yo soy un artificiero y las uñas artificiales. Así llama porque hay una bomba, mandamos a robos, vasos de lío que se jodan, pero robos para cosas motiles. Ojalá, tú ya me dices, tú nunca has cambiado, por ti no pasan los años, yo creo que eres. Señor y un raro del carnaval, quiero preguntarle el acabado, durando de artificiero, y ya estoy alto de toda la bomba del mundo carnavalero. A mí lo único que me gusta es dar con chica de primer, que tiene cara no de pasado, bajo los reyes de primer. Y ahora que soy artificiero, tengo que quitar la bomba del mundo entero. Yo que nunca he sido muy límite, ni valiente, ni sobrado en la que debe haber sido mi libro. A mí lo único que me gusta es dar con chica de primer, que tengo que quitar la bomba del mundo entero. A mí lo único que me gusta es dar con chica de primer, que tengo que quitar la bomba del mundo entero. A mí lo único que me gusta es dar con chica de primer, que tengo que quitar la bomba del mundo entero.